Muy buenas Azuquita, espero que estén muy muy bien, que tengan bendecido miércoles y bueno pues, la continuación del vídeo de Michelle, las informaciones que vienen, que van y que agradezco enormemente a todas esas personas que están llegando para dar la información, la información verídica de lo que es, pues, raterillos sin vergüenza, ¿no? Este padre irresponsable y este amigo irresponsable, hijo y bueno, pues, familiar irresponsable. Agradezco a todas esas informaciones porque de ahí es que se pueden hacer estos vídeos para toda la comunidad, para que comenten, para que debatan y sobre todo para que se enteren de todo lo que está sucediendo. Bueno, pues, como les dije en el último vídeo de Michelle, vamos a contar el caso, el caso que él nunca ha contado, porque él nunca lo ha contado, lo que ha pasado con Kevin y lo que ha hecho con la familia, él no lo ha contado. Pero bueno, ahí ha habido una suscriptora que obviamente ha dejado un comentario en el que tiene muchísima idea de lo que yo voy a hablar en este vídeo. Más que nada porque eso salió, eso lo hizo él en el novenario de Kevin y es lo único que se vio. Pero claro, las informaciones por detrás, pues, vuelan y eso tiene todo el sentido del mundo. Las que somos youtubers de crítica lo vamos a sacar. A mí me encantaría, Michelle, que tú pudieses decir, tú pudieses comentar qué es lo que le hiciste a Balvin y a Lena, qué es lo que verdaderamente les metiste en la cabeza para que el caso de Kevin con tu hermano Pollo no tuviese más trascendencia. Me gustaría que tú lo explicases después de yo dar mi crítica, evidentemente, y que tú dijese, pues sí, están diciendo la verdad. Mira si eres malo y si estás pagándole karma, porque lo estás pagando, porque te lo puse en el otro vídeo, justicia divina o karma. Lo tuyo, lo tuyo, yo le pongo nombre, lo tuyo es karma. Habrá muchísima gente que crea más en Dios que en karma y le ponga justicia divina. Es igual, para todo vale, la justicia divina y el karma. Pero tú le tienes que contar a tus suscriptores que tú les diste un dinero tanto a Balvin como a Lena para salvaguardar el nombre y que no se llevasen a tu hermano Pollo a la cárcel. Porque recuerda, recuerda que hay un audio, un audio que yo lo tengo en mi poder, en mi canal, ok, en el que ese audio, el pollo, se está disculpando con Lena y con Balvin porque él fue el causante con la muerte de Kevin. Y tú lo que hiciste es que le tiraste billetes a la cara a Balvin cuando estaba en el novenario de su hijo Kevin, con todo el dolor, con todo el que estaba afectado. Y le tiraste los billetes y no le dijiste nada porque sabías que él te había, o tú creías que él te había comprendido que esos billetes que tú le estabas tirando a él era para cerrar la boca, para que no se llevaran al maleducado sinvergüenza de tu hermano Pollo. Fijaros, gente, haceros una idea de lo que se maneja en cada sitio, o sea, en un rancho de México perdido donde pueden haber, no sé, seis o siete o diez familias, ok, imaginaros todo lo que se origina y todo lo que se tapan unos a otros para no salir presos. O sea, el que ha muerto ya no importa. Lo que importa es que los que lo han matado no vayan a la cárcel, no paguen por esa muerte porque esa muerte fue, no fue por Kevin que se había ahogado, no. Esa muerte fue porque ellos dejaron de que ese muchacho se muriera. No lo socorrieron, no lo socorrieron por muchas autopsias, por muchos exámenes, no. Ese muchacho murió, obviamente ahogado, porque lo dejaron morir, lo dejaron morir. Y lo confesó Pollo. Y la persona, la persona que no tenga, que no tenga ese audio, que no lo haya escuchado, que me lo pida por favor, que yo lo vuelvo a repetir, que esto es una infamia, esto es un delito, esto es como un asesinato. Y él se permite el lujo, tú te permites el lujo, Mitchell, de darle dinero y taparle el hocico a Balbi. Y no solo eso, amedrantarlos con que el único no iba a ser Kevin. ¿Por qué no le cuentas a la gente, a tus suscriptores, qué es lo que pasó con Kevin? ¿Cómo lo arreglaste con el padre? Porque tu padre poco podía arreglar estando en México, pero tú que estás en Estados Unidos, sí que lo arreglaste por tu padre, que de eso hablaremos en otro vídeo. Pero debes de serle honesto, debes de serle sincero a tus suscriptores y decirle cómo le callaste en la boca a Balbi, a punta de dinero, a punta de dinero. Cosa que Balbi estaba dolorido, Elena igual estaban doloridos, no podían creer que tú los sobornaras con dinero. Por eso se hizo una autopsia, porque ellos no querían el dinero de ustedes, no querían cerrar bocas. Pedazo de sinvergüenza, porque es lo que eres, no eres otra cosa. Tú creyendo, creyendo que con el dinero que le habías dado, Kevin no le iban a hacer la autopsia después de haberlo enterrado. Que para ti era muy difícil, que eso tú no lo creías. Y mira como hubiera un gente que le ayudaron a Balbi y a Elena a desenterrar ese cuerpo y hacer la autopsia. Y fue cuando tú pagaste más dinero, más dinero. Y ellos quisieron tener su conciencia tranquila, porque lo dijeron claramente y lo han dicho por privado. Nosotros sabemos quién lo mató. Nosotros lo sabemos quién lo mató. Pero así, como mató a mi hijo, así el día de mañana, él tendrá que ajustar cuentas con Dios. O que alguien se lo tope y que le pase lo mismo. Por ahí se están escuchando muchas cosas, Michelle. Espero que conteste y que seas honesto con tu comunidad. Chicas, muchísimas gracias por haber visto este video. Se les saluda. Las quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente videíto o en el siguiente directo. Cuídense mucho. Comenten aquí abajito todo lo que ustedes quieran y cómo ven las cosas. Y ahí les seguimos el hilo. Cuídense mucho. Se les quiere. Bye.